pues bien miren ahora tenemos esta mercury villager modelo 95 el problema de esta camioneta es que el foco de servicio no está encendido no prende ni siquiera al abrir el switch y nos refiere el cliente de que cuando le acelera se sienta se sienta quiere decir que lejos de despegar al pisar el acelerador se siente sonso vamos a llamarle entonces nos metimos con el escáner aquí conectamos el escáner y checando los parámetros nos está indicando que hay cambios en el sensor maf el cliente nos mencionaba que había ocasiones que el sensor maf lo lavaba con carboclín y se corregía el problema entonces ahora chequen el maf si tiene cambio me estoy dando cuenta que el que no tiene cambio es el sensor de oxígeno voy a tratar de graficarlo y éste no tiene cambio se mantiene en punto 33 volts entonces esto no es no es correcto debería debería tener una oscilación entonces vamos a levantar el carro y nos vamos a ir a la parte de de abajo a ver qué encontramos con ese sensor de oxígeno pues bien ya estamos aquí en la parte de abajo además de que trae una fuga en el escape se escucha aquí tenemos el sensor de oxígeno aquí lo ubicamos entonces vamos a ver se supone que debe tener los tres camas tres, sí, son tres ahora sí que dije era la canción miren lo que me encontré aquí tenemos este cable del sensor de oxígeno que está está roto a ver si se alcanza a ver si está aquí tenemos el otro cable entonces probablemente esa sea la causa de que este sensor de oxígeno esté inactivo vamos a corregirlo y vamos a volver a monitorear a ver qué es lo que pasa les comento continuamos pues ya lo conectamos y hay un cambio en la señal ahí ya hay un cambio pero no es un cambio que digamos que bruto que cambiazo ahí tenemos sensor de oxígeno lo voy a incluso grafitar aquí ya tenemos el cambio marca ese voltaje ya tenemos un cambio miren observen y pues bueno yo creo que porque estar haciendo falso contacto entonces lo vamos a corregir bien y vamos a volver a monitorear este sensor de oxígeno continuamos pues bueno ya aquí le ya le corregimos ya está soldado el cable ya le pusimos ya le pusimos termorretractil le pusimos el forro este forro es muy importante porque muchas veces cuando el forro ya está en estas condiciones como el que traía eso provoca muchos falsos contactos o que se vaya el cable a tierra entonces se lo cambiamos ya soldamos el cablecito lo que si igual me comenta el cliente que suena el motor pero chequen aquí está el carter mucho muy doblado el el filtro del aceite me comenta según el cliente que lo han cambiado muchas veces porque le dan sus banquetazos sus borrachazos y bueno pues aquí tenemos que hacer otro tipo otro tipo de reparación un poquito más laboriosa pero bueno primero vamos a sacar esta falla y después nos vamos con lo demás continuamos pues bien aquí ya le vamos dando su vuelta de reconocimiento a esta camioneta incluso colocamos el manómetro para monitorar la presión de combustible y chequen lo que marca el sensor de oxígeno el voltaje está en .03 y de momento comienza a marcar la señal de referencia entonces es un hecho que este sensor pues no está haciendo su trabajo además de que estaba desconectado vamos a tener que recomendar a nuestro cliente que lo cambie porque es un voltaje muy bajo hay veces se queda sin actividad ahí pueden ver la gráfica y en ocasiones pues hay voltaje en ocasiones ya no lo hay entonces vamos a recomendar eso mientras vamos a seguir dándole su vueltecita a este carrito y a ver como sigue ya mejoró bastante ya mejoró mucho pero aún así el ruido que tiene pues no como que no se le puede acelerar lo que es continuamos vamos a ver